Caminando hacia el este, desde la plaza de Tianmen, en el trayecto que une la puerta de Tianmen y el templo del cielo, se levanta un majestuoso edificio de reciente construcción. Hoy, en este lugar, entablaremos un diálogo, una historia, para, a través de las colecciones, entender la evolución de la diplomacia y las relaciones exteriores de China. Aquí se expone más de 680 obsequios entregados o recibidos por los dirigentes nacionales y del partido desde la fundación de la República Popular China. Se trata de una exposición que narra detalladamente la historia del Partido Comunista de China y los logros alcanzados en el desarrollo de la diplomacia de la nueva China, especialmente los éxitos históricos y pioneros de la diplomacia con peculiaridades chinas desde el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Los regalos entre naciones son testigos de los acontecimientos e hitos diplomáticos y reflejos de los intercambios amistosos y culturales entre China y otros países. Por ejemplo, este cuenco de caoba con base plateada nos remite a la historia de las relaciones entre China y los países latinoamericanos. Cuba fue el primer país latinoamericano en establecer relaciones diplomáticas con China. En 1961, entre finales de septiembre y comienzos de octubre, el presidente de Cuba, Osvaldo Tordigós Dorado, realizó una visita a China, ocasión en la que trajo este recado que es testigo de la amistad entre los dos países. Influidos por el desarrollo de los lazos entre China y Cuba, varias naciones de América Latina establecieron relaciones diplomáticas con Beijing en la década de 1970, y los intercambios entre China y los países de la región entraron en una nueva etapa de próspero desarrollo. Soportada por el continuo desarrollo a nivel doméstico, la diplomacia con características chinas también ha ido abriendo nuevos horizontes. Hasta 2024, 183 países del mundo habían establecido relaciones diplomáticas con China. El país asiático ocupa su lugar en la escena internacional. En noviembre de 2014, se celebró en Beijing la vigésima segunda reunión formal de líderes económicos de la PEC, en la cual participaron la totalidad de sus 21 economías miembro. La entrega de obsequios es una parte indispensable del protocolo, y estos siempre revistan un significado especial. ¿Pendan qué ocasión el entonces presidente de México, Enrique Perea Nieto, entregó este árbol de la vida al presidente chino, Xinyu Mheng? Entonces, ¿qué mensaje ofrece y qué representa la vitalidad de este árbol fondoso? Vamos a averiguarlo. con 800 a.m. de calor de calor para encarcer y seguir por los antiguos de la mayoría de las traducciones y además de las maestras del disequen a la mayoría de la historia de los truques y pueden ver que el 5L es el cuchillo con el hielo y el hielo mezclado a la luna de la luz y el lucio sonido en un hecho de ser humano y es un día La diplomacia china refleja la cortesía que caracteriza al país. Como anfitrión de la Reunión Informal de Líderes Económicos de la PEC, China preparó un jarón de croissonne como recado para los países participantes. Fue bautizado como Shi Hai Sheng Ping, cuya traducción literal es Paz Ascendente en los Cuatro Océanos. Entonces, ¿qué quería transmitir el país a través de este objetivo? Un lugar de la Cámara. La Cámara es La Cámara. La Cámara es la Cámara. ¿Qué es la Cámara? y los blancos y los intercambios. Realmente significa que los 21 países de la humanidad se comunican a la cooperación y a la cooperación y a la cooperación. Así que este es un producto que significa que es un deseo para la humanidad de la humanidad de la humanidad. Sí. Nosotros queremos que se sienta en la cooperación y que se sienta en la cooperación. Se sienta en la cooperación y que se sienta en la cooperación. Es un producto muy bonito. Sí. 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 Han transcurrido 75 años desde la fundación de la Nueva China, desde las primeras presencias de la República en la escena internacional como la Conferencia de Ginebra y la Conferencia de Bandung, hasta la restauración del asiento legal de China en las Naciones Unidas. Desde el establecimiento de la Organización de Cooperación de Shanghái, hasta la celebración de importantes eventos diplomáticos como la Cumbre del Jevente de Hangzhou, la Cumbre de los Bricks que tuvo lugar en Xiamen o el Foro de la Franja y la Luta para la Cooperación Internacional, la diplomacia de China no deja de escribir nuevos capítulos. La civilización ganan donidades gracias a los intercambios y se enriquece gracias al aprendizaje mutuo. Los obsequios entregados en los eventos diplomáticos portan los recuerdos más valiosos de los intercambios de la Nueva China con el extranjero, desempeñando un papel muy importante como testigos de la historia, emisarios de la amistad y difusores de la cultura. Y al mismo tiempo, demostrando la voluntad del pueblo de todo el mundo de avanzar mano a mano hacia un futuro más brillante.